¡Suscríbete al canal! ¿Cómo andas, Totita? Muy contento, Ari querido, para todos los chicos, el señor Osvaldo Pereira, asistente, uno de los productores y con conductores, el señor Greco para todos, Charlie, como siempre. ¡Charlie Lucero! Bueno, para todos ustedes, agradeciéndole. ¿Cómo te conoce la gente vendiendo cosas? Bueno, ¿qué estás de busca? ¿Estás de vendedor? ¿Cómo estás la movida? Nosotros tuvimos a... hemos estado... Que no es nada malo tampoco, ¿no? No, no, al contrario, ¿no? Hay mucha gente que se gana el pan de cada día, ¿no? Sí, pero que te vi en bucios. ¿En bucios? Nos vimos en bucios. ¿Cómo le va? No sé si comimos juntos, pero no lo he visto. ¿Cómo le va? Hemos comido juntos en bucios. ¿Y qué en la que estás? No, yo cuando la gente te pregunta si uno ha sido busca, yo me crié, si ustedes conocen la historia mía, he sido vendedor ambulante, desde el principio, desde los 11 años. Y cuando la gente te conoce en la calle, la gente me ha conocido en la calle vendiendo entradas, entradas para el teatro. Pero la gente me ha conocido en la calle, que nosotros estuvimos con vos hasta el mes de febrero, que estuvimos juntos allá en Mar del Plata. Y vendíamos entradas. Cuando regresamos aquí la primera semana de marzo, uno tuvo que salir a buscarse la vida. Yo ya me lo veía esto, perigo. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia, por lo que nos había dicho nuestro presidente, que era un amigo invisible. Y regresamos aquí a Buenos Aires y nos tocó vender alcohol, nos tocó reinventarnos. Nosotros, que fue así, nos volvimos a reinventar, comenzamos a hacer barbijos, hicimos tapabocas también, entregamos, hemos vendido, no hemos vendido así, casa por casa, hemos vendido por mayor. ¿Cómo está todo a nivel laboral? Hemos vendido por mayor y nos fuimos reinventando. Si vos tenés en el Facebook hoy, nosotros hemos estado entregando barbijos, insumos, he estado entregando termómetros. Sí, realmente, pero no por la calle, aclaramos. No tiene nada de malo tampoco. No me da ninguna... Vergüenza, ni... No me da vergüenza. Realmente a mí no me da vergüenza. Al contrario. No me da vergüenza. Estás ganando la plata legalmente, bien, trabajando. ¿Qué es lo que pienso yo? Sí, ¿y cómo piensas que va a terminar todo esto? Falta mucho todavía, ¿no? Primero que la gente se ha costado acostumbrarse. Le ha tocado, a la gente le ha tocado reinventarse. Fíjate que nosotros con el espectáculo, hoy tenés un distanciamiento, tenés que cumplir, tenés que cumplir un distanciamiento, tenés que cumplir... ¿Y la gente lo cumple? No pasa si la gente lo cumple, la gente tiene que hacer caso. ¿Y pero no hace de caso? Nosotros los argentinos por ahí no hacemos caso. Claro, muchas pantallas. Pero así lo pagamos. ¿Y por qué cree que se reveló la gente así de golpe y que no le importa nada? ¿Va a las marchas? No, la gente se reveló de golpe. La gente se reveló de golpe porque realmente lo que está pasando es que se ha quedado sin... Sin plata casi. Sin plata. Se ha endeudado totalmente la gente. Nos hemos endeudado, lo mismo nos ha pasado a nosotros. ¿Y ahora cómo está todo? Sin ver a familiares queridos. Comenzamos a hacer los streaming. Se comenzó a vender por Facebook. Hemos comenzado a trabajar de esa manera. Lo distinto que uno tiene que hacer es reinventarse. Con Big Matthews, cuando vine para acá, digo, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer barbijos. Vamos a hacer tapabocas, no barbijos. Vamos a hacer tapabocas. E hicimos tapabocas. Y fueron entregados los tapabocas. Fueron entregados barbijos también. Bien, bien. Hemos regalado comedores. Hemos ayudado comedores a ollas populares. Hemos ido por clínicas. ¿Vos cómo estás, Tota? ¿De salud? ¿Cómo estás cuidando? Yo estoy muy bien. Estoy bien, estoy bien de salud. Estoy contento. Estamos haciendo los streaming. ¿Estás más flaco, Tota? Estamos haciendo los streaming con los distintos grupos. Hoy, por ejemplo, hoy estamos en vivo. Hoy, fíjate, estamos sorteando para la gente una orden de compra de 15.000 pesos en mercadería. Otra orden de compra de 5.000 pesos. Tenemos una orden de compra de una pava, un radiograbador. Tenemos siete premios. Y la gente se ha acostumbrado a pagar por Mercado Pago, por el cupón de Mercado Pago. Donde vos haces un show. Estamos haciendo el mismo espectáculo, el mismo espectáculo de la música tropical o lo que hacíamos en el teatro. Lo vamos a hacer hoy. Hoy es el vivo. Hoy es Día de la Madre. Nosotros vamos a compartir el Día de la Madre. La gente va a vivir el Día de la Madre con nosotros. Lo mismo que hacíamos con Luis en CN23. En CN23, bueno, lo vamos a hacer hoy. Con distanciamiento, en el estudio. Sabés que no puedo entrar. Comenzamos, recién vinimos a grabar el spot en Argentinísima Satellital. Ya que comenzamos el sábado 24. Sábado 24, de 17 a 18 y 30. Un programa solidario. Por ejemplo, imaginate que la gente con nosotros va a tener la posibilidad hoy. De comprar un cupón por Mercado Pago, marcando TOTA Santillán Oficial. TOTA Santillán Oficial. O simplemente colaborando, colaborando con un link de pago de 100 pesos, de 150 y 200 pesos. Tienen 7 premios. Ayer estuvimos ayudando a un comedor donde le entregamos 5 kilos de helados. Le hemos entregado empanadas también. Bueno, es lo que hacemos. Yo lo he hecho en Formosa. He trabajado, me acuerdo, en Merlo hace muchísimo tiempo. En la radio del Bono. Y hacemos eso, entregar la gran barata que la gente, o sea, le ponemos 7 artículos que la gente no puede pagar. 7 artículos que la gente no puede pagar. Y hoy van a participar de un sorteo quedándose en sus casas. Le vamos a llevar a sus casas los premios. Y estamos también armando lo de un autocine en distintos municipios. Impresionante. En distintos municipios que va a ser autocine, autoyow. Lo estamos haciendo con Sebastián, con Sebastián de Light Show Producciones. Estamos armando todo eso. Y con chicos de Zárate. Así que es lo que estamos haciendo. La gente te pregunta, ¿qué haces? Ves a tu familia y veo a mi familia. Veo a mis hijos. Estoy con Coco, estoy con Daniela. Me comunico con mis hijos, me comunico con mis nietos, me comunico con mis amigos, con mis hermanos. Veo muchísima gente que se ha perdido. Mucha gente que ha muerto. Mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Que ha perdido sus hogares. Muchos músicos que han vendido sus instrumentos. Es difícil para todos. Se ha contado. Esta pandemia se ha contado la pérdida de trabajo. Mucha gente que tenía 20, 25 empleados y uno no lo tiene.